de Aire de Santa Fe. Y esta es la ráfaga que lo identifica Rodrigo. Rodrigo miró con toda la información desde la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe. Y en este caso, Rodri, ¿con qué novedades? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, una mañana bastante intensa en materia periodística. Veníamos de cierta tranquilidad en las últimas semanas, últimos días, en temas judiciales y policiales. Hoy fue un día bastante movido. No quiero desordenarlos porque sé que hay mucha información. No quiero desordenar a la producción también, pero vamos por partes. Por un lado, contarles que esta mañana se produjeron más de 30 allanamientos en la zona sur de la ciudad. ¿Ustedes recuerdan aquel caso de la bailarina con su mamá que fueron asesinadas en un colectivo? Sí, sí, sí. Terrible caso. Bueno, en aquel Fonavio de la zona sur, históricamente se decía que el que controlaba la zona, el que controlaba el barrio, el territorio para la venta de drogas era René Hungaro. René Hungaro, preso de una cárcel federal, aquella vez, en 2022, había mandado a disparar a quien fuere. El objetivo era atemorizar al barrio y mostrarle a sus rivales narcos quién mandaba en ese barrio. René Hungaro fue condenado, fue, mejor dicho, imputado por aquella instigación de un doble crimen de Claudia Virginia Ferreira y su mamá. En ese mismo barrio, hoy se produjeron allanamientos y otra vez, el buscado, el señalado, detrás de los detenidos, que fueron cinco, es René Hungaro. Parece increíble, pero es real. Qué bárbaro. Está preso en una cárcel federal, es un preso de alto perfil, de máxima seguridad, y sin embargo, para el fiscal Franco Carbone y el fiscal Ramiro González Ragio, es quien está detrás de extorsiones a los vecinos en el barrio. Vinimos a la conferencia de prensa por ese tema, por los 30 allanamientos, entre otras cosas, por ejemplo, estamos hablando de un referente narco, y no es que lo decimos en metáfora. Encontraron hoy 10 kilos de cocaína a máxima pureza. ¿En los allanamientos? En los allanamientos de hoy. O sea, no iban por la droga, iban por evidencia respecto de extorsiones a los vecinos y encontraron 10 kilos de cocaína a máxima pureza de un sello que ha aparecido varias veces. Luego, en otro día, podemos charlar y comentar varias veces y recordar cuándo y cómo, pero un sello que es el del Delfín, en esta cocaína encontrada en la zona sur de Rosario. Vinimos, les cuento, a la conferencia de prensa para poder saber de qué se trataba, para poder hablar con los fiscales, conocer un poco más de estos allanamientos, y nos encontramos con una sorpresa o con una novedad. El fiscal Franco Carbone contó también que el próximo viernes, en audiencia imputativa, se va a acusar a otro preso, Carlos Peloduro Fernández, Peloduro es el apodo, está preso en la cárcel de Coronda, es un preso de alto perfil en la provincia de Santa Fe, está en una cárcel provincial. Y escuchen esto, ¿de qué lo van a acusar? Hace pocos días, hace aproximadamente 10 días, yo recuerdo haber despertado y cuando estaba preparando las noticias para contar cada mañana en aire de Santa Fe, me encontraba con mensajes de colectiveros que me decían, parecía un déjà vu, mostraban la foto de disparos a un colectivo de la línea 146 en Rosario. Parecía, y yo decía cuando vi las fotos, estos son imágenes o fotos de lo que vimos en marzo. Bueno, esto pasó hace 10 días, se le disparó un colectivo, no murió nadie, pero el hecho fue grave. El hecho fue encargado, según dice el fiscal Franco Carbone, que tiene evidencia para demostrarlo el próximo viernes, por Carlos Peloduro Fernández, un preso de alto perfil en la cárcel de Coronda. Recordemos que cuando cayó preso, cayó preso por haberse, tuvo un accidente con una camioneta Toyota Hilux, en la cual quedó en esa camioneta 500 kilos de marihuana. Luego fue imputado, está preso en la cárcel de Coronda, y según relató recién el fiscal, desde la cárcel habría encargado, a través también de la participación, otra vez de un menor de edad, que fue quien habría hecho los disparos, dispararle a un colectivo. Un hecho que, la verdad chicos, suena como un retroceso en el tiempo. Sí, totalmente. Recordar aquello que vivíamos en marzo. Escuchamos si quieren y vemos un fragmento de la conferencia de prensa, en la cual lo cuenta el propio fiscal. Dale. Vuelvo a la trata del colectivo que han imputado el viernes. En marzo esto era para discutir condiciones carcelarias. ¿Ahora es lo mismo? Reitero, respecto a lo que es el móvil de intimidación pública, está claro por algunos pormenores que tenemos en evidencia que vamos a mostrar recién el viernes en la formal imputación que vamos a hacer respecto a Pelo Duro y a las cuatro otras personas, pero sí, hay algo importante de intimidación pública y tenemos evidencia fuerte para poder sostener eso. Si cae a Pelo Duro y a estas cuatro detenidos, ¿ahí termina la banda o puede ir más arriba a escalar más? En lo que nosotros estamos trabajando, que puntualmente son extorsiones, usurpaciones y amenazas a distintos vecinos de la zona, nosotros como punto máximo tenemos a Pelo Duro, que es Carlos Fernández. Después, esto, obviamente, estamos en los inicios de la investigación, puede derivar en nuevas hipótesis, pero por lo menos se maneja hasta ahora eso. ¿Sería él el líder de esta banda? Exactamente. En los casos de la extorsión y balacera, igualmente no descartamos, y como le decía el doctor Carbone, la conexión con René Unger. ¿En qué cárcel están detenidos y las condiciones, Ungaro y Pelo Duro? Ungaro está condenado a 18 años de prisión por los delitos que le había mencionado y creo que está en la cárcel de Piñero, si no me equivoco. Sí, ambos están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal, uno de ellos, y el otro en la órbita del Servicio Penitenciario Provincial. Los dos, el del federal en lo que es el sistema de alto riesgo y en lo que es el Servicio Penitenciario Provincial en el sistema de alto perfil. También estuvimos trabajando y ordenando varias requisas en simultáneo con la doctora Lucía Masnello. ¿Pelo duro sería uno de los que usa uniforme naranja? Pelo duro sería una persona que está en alto perfil, concretamente no sé si los altos perfil de Coronda tienen un uniforme naranja. Ahora, con las condiciones que actualmente se tienen, previsión de celulares, inclusive visitas, ¿cómo se habría podido filtrar la decisión de esta persona, por lo menos el accionar la orden para que se dispare? Perdón que sea reiterativo con esto. Algunos detalles faltan en escasos días. Tenemos personas que han sido detenidos al día de hoy que están incomunicados, razón por la cual este tipo de detalles lo vamos a brindar el miércoles a escasos días cuando hagamos la audiencia imputativa. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la conferencia de prensa, Rodríguez. La palabra de los fiscales Carbone y González Ragio. Veremos qué es lo que cuenta y qué es lo que muestra el fiscal el próximo viernes. Por lo pronto lo que tenemos es un hecho bastante similar en características a lo que pasó durante el mes de marzo, similar también a lo que venía pasando los meses previos. Recordemos que desde el 10 de diciembre, cuando asumió Puyaro hasta marzo, en esa semana tan complicada y tan trágica para Rosario, hubo varios hechos en los cuales se amenazaba al gobernador Puyaro, se decía y se planteaba discusión sobre las condiciones de detención de los presos de alto perfil. Bueno, en este caso estamos hablando de un preso de alto perfil en una cárcel federal, René Hungaro, que estaría vinculado a la venta de drogas en la zona sur de Rosario. Hició un ataque a un colectivo que fue el 5 de septiembre, o sea, hace 11 días, a las 8 de la noche, había pasajeros en el colectivo, fueron cuatro los disparos, el tirador huyó caminando, luego hubo un operativo, esa noche se contó que hubo un operativo que había detenido a tres personas y se había dicho, aquella información provisoria después del atentado al colectivo, que uno de los detenidos, menor de edad, 16 años, podría haber sido quien disparó. Veremos el próximo viernes si se confirma, lo cierto es que, ante mi pregunta, ustedes la escucharon, si esto se repetía en la modalidad en cuanto a que, de esta forma, con un atentado o una intimidación, querían discutir condiciones de detención en las cárceles, el fiscal no quiso anticipar, pero algo de eso puede haber respecto al móvil, a las razones de este atentado contra un colectivo que, vuelvo a decir, Cata, si estamos hablando de un hecho apenas menor, es porque tuvo mala puntería el tirador, no por otra cosa. Ay sí, por Dios, terrible, realmente, realmente. Rodri, bueno, cinco detenidos en este caso, más la droga incautada también. Cinco detenidos, 10 kilos de cocaína que encontraron, insisto, me parece que no era el motivo del allanamiento, sino que iban por estas extorsiones y los disparos al colectivo, y se encontraron, se toparon con esta droga, 10 kilos de cocaína, con el sello del Delfín, imputación el próximo viernes. Detrás de los atentados y las extorsiones, Carlos Peloduro Fernández, cárcel de Coronda, René Hungaro, cárcel federal. Gracias, Rodri. Chau, hasta luego. Hasta luego, Rodrigo Miró desde Rosario. La buena noticia del día, la presentación.